¡Suscríbete! La costa rica, la hermosa esperanza de la paz, que tiene vientos calientes que vienen del Panamá. El que une los océanos usando un simple canal, antes del año 2000 solo se administrarán. Y ahí tomamos la cuesta de los Andes más arriba, es Santa Cruz de la Sierra el orgullo de Bolivia. Uruguay y Paraguay en un cielo, un cielo celeste, pero allá en el Ecuador está la punta del este. Colombianos y peruanos aman con amor profundo, el verde oro del Brasil tiene ríos y mar profundo. Y rica las amazonas llamado el pulmón del mundo, las ambas vivían las maras porque es un calor fecundo. Alguien me habló de gigantes ayer en la isla de Pascua, esos gigantes de piedra son historia que no pasa. Por encima de esas piedras el tiempo no pasará, de la hermosa Venezuela yo saludo al Canadá. En esa dominicana se ven brillan las estrellas, también los puertorriqueños nos presumen islas bellas. Argentina tiene historia, fluye por un río de plata, adelante a Buenos Aires el tango es una esperanza. Haitianos y jamaiquinos, feliceños y cubanos, no han atrapado la barca de gran sueño americano. Los gobiernos dictadores hacen pelea a los hermanos, del Caribe a la Florida muchos sueños han truncado. México cuenta seguro, extiende su mano blanca, con oscuro y color norte solo el agua nos separa. Si no señalan la raza no morirá la esperanza, una sed bien de las manos y verán cuanta bonanza. ¡Gracias!